Nicaragua quiere que China sea país observador en el sistema de integración centroamericana SICA en su institución de Taiwán. El argumento de Managua es que cinco de los ocho países que integran el organismo regional solo reconocen a China. El catedrático y analista político Carlos Murillo sostiene que podría tratarse de una estrategia geopolítica. No sería de extrañar que esta decisión de Ortega responda a alguna presión desde Pekín para tener un mayor control de China en Centroamérica. El SICA representa para Estados Unidos el foro más importante en América Central, en el que es miembro observador. Para Murillo, el interés principal de China es controlar el bloque. Constituye un esfuerzo por debilitar la presencia y los intereses estadounidenses en la región. Sin embargo, las intenciones de Managua no han tenido eco en el sistema de integración centroamericana. Algunos analistas aseguran que la mayoría de países que integran el SICA se sienten cómodos con Taiwán debido a las inversiones que tiene en Centroamérica, sumado a su participación como accionista en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual forma parte del SICA. Es el socio más importante del BESIE y tiene cerca del 13% de acciones del banco y obviamente su buena calificación de riesgo en los mercados internacionales beneficia a todos los países de la región centroamericana, a todos. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana son los países que restablecieron relaciones con China, mientras que Guatemala, Honduras y Belice mantienen vínculos con Taiwán. Beijing ve a Taiwán como una provincia rebelde que rehúsa reunificarse. Donaldo Hernández, Voz de América.